Yo, hey, yo, hey, yo Desde Murcia así viene el corazón con sentimiento Porque tenemos que salvar el cine real No es solo entretenimiento Es un sentimiento que viene desde hace tiempo Y eso si que es puro hijo de sentimiento Tenemos que salvar el cine De pensar en todo Porque el tiempo no se escapa ni vejez Es algo más que fluye por las personas Un sentimiento de un cine que no se abandona El cine real Tenemos que representar la cultura Hacer que sea más allá Porque ahora están tirando la basura Y lo tienen cerrado Tienen la boca como siempre Me están dejando mal el estado Pichosados, estamos viendo como han tirado Tantos años y tantas más esperanzas Desde la balanza Son todas estas personas que no se han olvidado Que en todo arte existe su reinado Pero quieren buscar una salida Sanar esa vida como sanar la herida Porque quieren cambiarlo Para ver como eso les cuesta Quieren cambiar el arte por algo que llaman apuesta Quieren apuesta por eso Será un gobierno que no tiene conocimiento Desde Murcia Así tiene el corazón con sentimiento Porque tenemos que salvar el cine real No es solo entretenimiento Es un sentimiento que viene desde hace tiempo Y eso si que es puro hijo de sentimiento Tenemos que salvar el cine real Pensar en todo Porque el tiempo no se escapa ni vejez Es algo más que fluye por las personas Un sentimiento de un cine que no se abandona Sin internet Queremos que representan la cultura Hacer que sea más allá Porque ahora están tirando la basura Y lo tienen cerrado Nos pierdan la boca Como siempre Me están dejando mal el estado Pichos lados Estamos viendo como han tirado Tantos años y tantas más esperanzas Desde la balanza De todas estas personas que no se han olvidado Que en todo arte existe su reinado Pero quieren buscar una salida Sanar esa vida como sanar la herida Porque quieren cambiarlo Para ver como eso les cuesta Quieren cambiar el arte Por algo que llaman apuesta Quien apuesta por eso Sería un gobierno que no tiene conocimiento Yo sé por qué nos falta rendimiento Hay gente que está con minusvalía Y no puede entrar a esos cines Pero hay gente que saben Que no son de líderes de cine Lo que es fuerte es como el rap de cine Porque hay que hacerlo Porque hay que hacerlo más cómodo Para que sirva para todas las personas Y se den cuenta que hay gente Y el estado no razona En Murcia les falta más Que pensar por las personas Que no tienen mucho conocimiento Personas por las personas jóvenes Y por las personas mayores Han olvidado que eso sí que es reconocimiento Por todas las personas Y el cine red Me ha aprendido hoy Que tiene mucho más que hacer Porque el pasado es algo que queda Como siempre eterno Y hace tiempo que sueño Como en Chile Solo hasta el tiempo ¡Bravo! Muy bien Tenemos esta tarde aquí A un grupo Que realmente Es una asociación Que se llama Promesas de calle Es un colectivo De personas muy activas Muy inquietas Que llevan a cabo Muchas actividades Y entre ellas Es la música Y concretamente Es un tipo de música Que yo mismo Que más o menos Creo que sea algo de música Ya no sé diferenciar Las diferentes evoluciones Que ha habido Estamos hablando del rap Del trap Es decir Como tanto sucede con la música Como sucedió con el rock Pues hay muchísimas evoluciones Y ramificaciones Entonces Entre las actividades Que ellos hacen Es el cantar E improvisar sobre todo Porque esto es improvisación Y tenemos aquí esta tarde A uno de los representantes Más significados Que es Nico Aquí hay más gente Que ellos también Que ellos también Se pueden presentar ¿Eh? Aprovecháis decir De vuestra asociación ¿Qué destacarías tú Que vosotros Hacéis? Cógelos si quieres Bueno yo soy Nico Pues nosotros Desde nuestra asociación Potenciamos la arte Digo la arte escénica La arte creativa La arte creativa Es como medio De solucionar conflictos A través del arte Y a mí Ya mucho más Raperos Siempre me ha gustado Acudir a A acontecimientos Como este Para sensibilizar Y dar la voz Porque para eso Se hizo el hip hop Y el rap Para intentar dar un mensaje A la población Y a Y a la propia sociedad Y pues El rap Lo usamos como vehículo De transformación De la sociedad Y pues vamos a hacer Una improvisación Sobre el cine de red Para Para que siga adelante Porque es importante Es importante Tenerlo siempre presente Por todos los años Que ha estado la historia Y que siga adelante Y que no acabemos Con cosas tan valiosas Como eso Y ya está No me va a ser Yo 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 Por un cine Reactivo Que lo saben Porque yo no escribo Todo lo que he suelto Siempre improvisado Yo lo vivo Cuantos años de historia Son 110 Ya lo saben Estamos subiendo Los peldaños La gente parece Que se queda muda No hace nada Por eso En verdad saben Que lo presencio La sociedad De hoy en día Parece el cine De Stanley Sapling Se quedan todos Callados en silencio No hacen nada Por curar el mundo Yo a veces Me pregunto Si es algo corrupto Porque la sociedad Parece que ha olvidado Manifestarse Desde que está el COVID Todos tienen puesto el bozal Sin tenerlo puesto Y eso no se puede ni callar Por eso Por el cine Y que todos sabemos Que es cultura Y eso que es literatura Porque el cine Tiene que expresarse Y sentirse vivo Por el cine Parece el terreno Lo quieren extinguido Nosotros que sigamos Haciendo ruido El cine es red Tú lo sabes Hermanito Que lo hacemos bien Esto no es una película De terror Pero es que en Santo Domingo Me llaman el X-Men Y eso que no tengo Una máscara Yo vengo para dar más Hermano Si quieres me voy Para Panamá Me fumo La hueva de Jamaica Y seguramente veo A fallos de Sudáfrica Loco A lo mejor Me junto con el Kino O estamos aquí Con todos mis amigos Mientras que estoy Rapeando en las plazas De Santo Domingo Me siento solo Aunque estemos aquí Todos unidos Y eso que la base se acaba Pero yeah ¿Cómo dices? 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 No, no es gracioso El cine Tiene red No está encerrando Mientras que poco a poco Lo están no coordinando Hay mucha corrupción Que no está señalando Sí, sí No están señalando Los hijos de puta hermanos Todos con las rayas Que se están radiando ¿Quiénes tendrán Algo que es mío? Que me chupan ahora mismo Otra cosa que no voy a señalar Hay menores por la sala No lo voy a señalar Van a cerrar algo Que tiene más historia al final Un patrimonio municipal Lo quieren cerrar Clausurar Porque dice la verdad Por eso lo van a callar No, no, no No lo van a callar Lo digo en alto Si no quieren cerrar Que nos estén matando Con una TEC 9 Estamos disparando Hacemos un nuevo atentado 11 es ahí ¿Dónde vamos? No, 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 no No vamos ni a un sitio En Murcia City Es lo que no hay normas La ciudad sin ley El cine es red Es lo que forma Forma tantas leyes Que ninguna la transforma No, no transforma No somos transformes Hacemos guerras Con nuestro Mike Brothers No quieren cerrar algo Que es nuestro 120 años Y esos 120 años Estamos ahora mismo Dando lecciones La cuenta atrás Sucede de repente Las calles tienen hambre El cine Lo quieren clausurar Para siempre Pero es que siempre Hay una persona Delante de él Que quiere salvarle Quiero tocarle Pues Quiero ver una peli nueva En cine Que me toque el alma Pa' ver si me Significa Que cure cicatrices Si dignifica Que no lo cierren Pues Hay que saber entenderlo El corazón antiguo Es el mejor momento Que un edificio Antiguo y tapado También puede ser Un puto monumento Pero que no lo cierren Por supuesto Sissifarla Y poco presupuesto Poquitos callan Y muchos hablan Que raro Que somos pocos En la plaza Pero Hay que entenderlo Desde hace años Es un gran cierto Que hay una razón Para saberlo El Dine Red Nunca ha estado muerto Vamos a ayudar A los que están En silla de ruedas Tengo una idea Muy buena Vamos a suplantar Sus imágenes Por ideas Le ponemos El triturbo A lo mejor Le ponemos Algo que le lleve Pasaturno Haciendo algo Que sea modo abstracto Y que Pueda verlo Todo más lúcido Ayudamos a esa gente Que seguramente Tiene un flow divergente Y seguramente Cuando eran jóvenes Estaban más limpios Que el puto detergente Ya lo sabes De esa gente Que se sube en los buses Que pide auxilio Mientras que ven las luces Mientras que van Por una rotonda Pensando que les come La vereda Y incluso el cruce Creo que Ha sido repetido Pero yo te lo digo Esto es solamente Una causa del sonido Aunque parece Que la base Se ha ido Lo chiguen alto Para que Haya más ruido Porque Parece que No está gritando nadie Pero es que Esa no es mi intención Solamente Yo vengo aquí Hacer un cypher Y que solamente Tengamos una buena condición Ey Hablo de esas cosas De soltar buenas letras En las prosas Aunque Esa gente a mi Me gusta mucho Porque me Compagino con ellas Me ayuda A pensar otras ideas Que exploren bien Mi cabeza Deberíamos Poner más dinero En vez de Gastárselo En unos puntos Bascos de mierda De esos que Tienen colores raros De que Lo que se sientan Payos extraños Quiere que después Yo esté cambiando Díselo al presidente Del ayuntamiento Que no ha mejorado Ya No ha mejorado por lo nada Sigue tanto Que ni siquiera señalaba No, no, no Quiere enterrarlo Tenemos los mismos derechos Puede que nos trabamos Pero tenemos derecho Puede que tengamos Lo mismo Empiezo de nuevo Yo, yo Empezamos de nuevo 3, 2, 1 Empezamos con las ruedas Elásticos Vamos como si Tuviéramos Plasmáticos Es que el cine Tiene los mismos derechos Que no Pero Es que no le va a dar Contra tu admiración Quiere cerrarlo Pa' que personas No tengan el mismo derecho Que estén todo el rando Viendo pa'l techo Que todo el rato Le duela Todo el rato El cuello Sobre todo mayores de edad Mayores que están perjudicados Que tienen una vida Una vida y un pasado Igual que ahora mismo Están pasando Las verdaderas personas Que están sufriendo No somos nosotros Son la gente Que está pisando el lodo Que intenta salir Siempre con los codos Que intenta salir Porque la pierna No le funciona También esas personas Son personas ¿Cómo se llama usted señorita? ¿Cómo? Guanamari Guanamari Tiene el mismo derecho Que yo Puede que esté en silla de ruedas Pero me da igual Somos las mismas personas ¿Me puede dar un beso? Me da un beso Porque hay una buena persona Y eso es verdad Igual que este buen hombre ¿Cómo está usted señor? Sentado Eso lo digo yo Está sentado Y es verdad En el cine red Se puede sentar En cualquier sitio Pero no es tan distintivo Como el cine o neos Que ese tiene que estar En primer sitio Tiene que estar En primer sitio Con el derecho Que le duela el cuello Como dije hace en un segundo Pero ese mismo segundo Yo no lo correspondo Me fumo la base Como si fuera un corrupto Yo me llevaré El talento Y el cine a la tumba El cine red Nunca ha estado muerto Hoy está más vivo que nunca Aunque los jóvenes Apoyemos la cultura Porque todo arte Vale mucho No se compra con dinero Eso es basura No queremos ver Porque no está a la altura Porque el mundo está ciego No quieren ver la literatura El cine tiene que estar vivo Porque no dan la talla ¿Cuánta gente atrapada En un móvil En una pantalla? ¿Cuánta gente va al cine Con su familia? Han olvidado En su desidia Porque están pensando Que tienen las maravillas Pero hace tiempo Somos el teatro El cine es hoy Porque todo más brilla Ponte las lentillas Para ver el mundo desatado Mira pa'lante Llega pa'lante Cuando se suelta El estilo del parque Cuando se hace más grande Cuando se expande Yo no pierdo Ni el silencio El cine tiene que estar vivo Porque al principio Porque al principio Se llamaba Centro al cinema Y ahora hacemos Rack Y solo pides más Así que exibe Y pon tu talento Porque somos Dine Vivo Porque somos Movimiento Llega pa'lante Llega pa'lante Llega pa'lante